ok este es el vídeo número 23 del curso de php seguimos adelante ok en el vídeo anterior nos concentramos en esta demostración que básicamente nos permitía contar el número de dígitos que tiene un número la cantidad de dígitos de cifras que tiene un número ok ok vale bueno la grabación se había detenido vaya una forma alternativa de explicar este código aquí tenemos un if anidado para evitar ese if anidado utilizaremos else if aquí ya he escrito el código esta es la primera adaptación que hay un if anidado para deshacernos de ese if anidado que no está mal pero existen formas más apropiadas y es utilizar else if se puede utilizar cuantos else if sean necesarios ok a ver hagamos una prueba pensemos que sacamos el número 5 el número 5 es menor o igual a 9 si entonces va a imprimir que tiene un dígito lo demás no se ejecuta solamente ese bloque luego sacamos el número 17 7 es menor o igual a 9 no no lo es esto no se cumple es menor o igual a 100 si entonces tiene dos dígitos entonces queda esto se va a imprimir en pantalla tiene tres dígitos así de práctico ok vale regresemos aquí como mencioné previamente podemos tener cuantos else if sean necesarios por ejemplo a ver escribamos por aquí tenemos un if pensemos que sacamos tenemos un valor y también es aleatoria entre uno y mil entonces yo podría decir el valor menor o igual a 9 entonces en ese caso imprimimos tiene un dígito y como tiene un dígito ok luego podría decir el y pego el código para agilizar un poco aquí sería menor o igual a menor a 100 tiene dos dígitos en plural y podemos colocar otro else if menor o igual a 1000 puede ser tiene tres dígitos ya como caso final decimos ico tiene cuatro dígitos cuando ya es el número 1000 y ahí cerramos ok entonces básicamente con esto logramos tener un condicional de esta forma en su lugar tendríamos que utilizar condicionales anidados segundo vale si uno tiene mucha práctica con otros lenguajes de programación esta estructura de if anidados le será le será más adecuada en python existe el uso de este tipo de condicional le llaman el if más abreviado inclusive ok ya tenemos esta este caso y en el siguiente vídeo resolveremos este problema propuesto por ahora dejamos así este caso la la esa Gracias.